En una freidora de aire puedes hacer un montón de cosas. Pizzas ligeras y saludables, pescado blanco crujiente y super jugoso, una kiss con base de patatas, tostadas, huevos duros... Incluso puedes cocer los huevos en ella. Los gratinados quedan increíbles y el pollo asado espectacular. Solo tienes que verla como un mini horno y ya verás el partido que le vas a sacar. De momento yo te voy a dar unas cuantas ideas para que vayas abriendo boca. Ya verás que cosas más ricas. Y la primera receta que vamos a hacer va a ser una pizza. Una pizza con base de coliflor que queda super ligera y riquísima, ya verás. Esta receta ya la tenía en el canal, pero no la había hecho todavía en la freidora de aire. Así que nada, vamos a hacerla que ya veréis que queda igual de bien. Trituramos media coliflor. Como yo trituré más de la cuenta voy a apartar un poquito, solamente quiero utilizar la mitad. Este paso lo puedes hacer con una picadora como he hecho yo o con un rallador, como prefieras. Lo importante es que quede bien fino. Ahora lo pasamos a un baño limpio y vamos a apretar para sacarle todo el agua. Necesitamos que nuestra coliflor quede lo más seca posible. En este caso no ha soltado mucha agua porque mi trapo era muy grueso y la mayor parte se ha quedado ahí. No importa, lo importante es que quede bien seca. La devolvemos al bol ya limpio y ahora vamos a añadirle cosas. Un poquito de orégano seco, una pizca de sal, vamos a ponerle un huevo de tamaño L. Unos 30 gramos aproximadamente de queso rallado, en mi caso es granapadano, pero puedes ponerle el queso que prefieras. Y una cucharada colmada de harina de garbanzos, que también puede ser harina de trigo. Mezclamos muy bien hasta que quede todo muy bien integrado y ya tendríamos nuestra masa para pizza. En cuanto veamos que le podemos dar un poquito de forma y que queda compacto, ya lo tenemos. Y ahora sobre un papel de hornear ponemos un poquito de aceite de oliva, nada, muy poquito, simplemente es para que la base no se pegue. Ponemos una parte de la coliflor y ahora le damos forma. Es muy fácil, le damos forma con la mano, extendemos y aplastamos hasta conseguir el tamaño que queramos. Y tiene que tener un grosor aproximado de medio centímetro. Y ahora ya para dentro de la freidora, que no es necesario que esté caliente. Yo la voy a hacer en la Dual Blaze a 200 grados entre 10 y 15 minutos. Si tu freidora solo tiene resistencia por arriba, tendrás que tener en cuenta que tienes que darle la vuelta a la mitad de cocinado. Pero puedes hacerla también perfectamente. Ahora ya simplemente vamos a rellenarla. Yo le estoy poniendo un poquito de salsa de tomate frito casero. Por supuesto, un buen puñado de queso rallado, este es emmental. Y también le voy a poner unos cuantos champiñones laminados. Buenos días, Luz. Oye, qué rica la pizza. Pero una cosa, ¿esta pizza no te sabe a coliflor? Hola amiga, pues mira, no, no sabe a coliflor. No es una masa crujiente, pero a coliflor no sabe. Y además es una forma ideal para darle verduras a los niños. Ah, pues mira, qué buena idea. Claro. Bueno, pues hemos cocinado 5 minutitos más a 190 grados y ahora simplemente terminamos la pizza. Yo le voy a poner unas lonchitas de jamón serrano, unas aceitunas negras laminadas y un poquito de rúcula. Pero tú ponle lo que más te guste. Y con esta cantidad de coliflor me salieron dos pizzas en la freidora de aire. La siguiente pizza ahora veréis lo que lleva. Esta la termino con un chorrito de aceite de oliva picante y listo. Esto está riquísimo. Y la otra pizza, pues como veis, la empecé igual. Lo único que voy a sustituir el jamón serrano por unas lonchitas de salmón ahumado. Pero por supuesto, puedes ponerle los ingredientes que más te gusten a ti. Con un poquito de salsa pesto, estas dos pizzas quedan genial. Unas cuantas aceitunitas más, un poquito más de rúcula y listo. Ahora ya vamos a comer. Fijaos cómo queda la masa. La cortamos igual que si fuese una pizza de pan. Y ahora, mirad, se puede coger tranquilamente con las manos. No se desmorona y no se parte. Y lo mejor de todo, es que está deliciosa. Nadie diría que la base es de coliflor. Pues esta pizza es para repetir. Ya te digo que sí, amiga. La he hecho ya un montón de veces. Y más que la voy a hacer. Pues voy a daros ahora dos ideas partiendo de una misma base. Hice unos huevos rellenos de verduras y atún. Y como me sobró relleno, de ahí hice una tostada. Ya veréis qué rico. Asamos un pimiento y una berenjena a 200 grados entre 20 y 25 minutos. Cada 10 minutos le daremos la vuelta. Y una vez cocinados, dejaremos que se enfríen por completo dentro de la freidora. Si lo hacemos así, se pelarán muy fácilmente. Y no necesitaremos meterlo en una bolsa de plástico. ¿Veis? La piel del pimiento sale a la perfección. Y la berenjena, ahora vais a ver que también. Pues listo. Una vez los hayamos pelado, los vamos a picar muy finamente. Tened en cuenta que es para rellenar unos huevos. Luz, pues tengo entendido que los huevos también se pueden poner duros en la freidora de aire. Pues sí, amiga. Yo para esta receta no lo hice porque no me fiaba. Pero dos días después probé a hacerlo y la verdad, quedan perfectos. 10 minutos a 180 grados, sin necesidad de precalentar. Y los huevos quedan completamente duros. Ah, pues está bien saberlo, porque es más rápido y no gastas agua. Bueno, un poco de agua sí que se gasta, porque después de cocinarlo los tienes que enfriar. Inmediatamente después de sacarlos de la freidora de aire, los meteríamos en un bol con agua helada. Exactamente igual que haríamos si lo cociésemos de la manera tradicional. Así pararemos la cocción y se pelarán perfectamente. Bueno, como veis vamos picando las verduras bien menuditas. Y conforme las vayamos picando, las vamos poniendo en un plato. Y si os fijáis, el pimiento está soltando un poquito de agua. No pasa nada, lo podemos escurrir y ya está. Lo ideal es que esté todo lo seco que se pueda. Añadimos ahora una lata de atún al natural bien escurrida. Y vamos ahora con los huevos, que aquí los tengo ya cocidos, como os decía antes. Yo voy a usar cuatro. Los cortamos por la mitad y echamos las yemas con el resto de ingredientes. Aunque me voy a reservar una para la decoración del final. Machacamos las yemas con un tenedor y mezclamos todo muy bien. Si os fijáis, mis yemas tienen un color ligeramente verdoso. Eso es que se me cocieron más de la cuenta. Para esta receta me daba un poco igual, pero si tú quieres un huevo bien cocinado, tienes que estar muy pendiente del tiempo. Bueno, añadimos un par de cucharadas de mayonesa ligera, que puedes hacer una mayonesa de queso fresco, como la que te enseño en el vídeo que aparece por aquí arriba. Mezclamos y ahora ya pasamos a rellenar los huevos. Y para que no se muevan, pues voy a hacer unos puntitos de mayonesa en un plato. Ahora, si ponemos los huevos encima, estos se quedan pegados y no se mueven. Pues listo, vamos a rellenar. Que tengan una buena cantidad de relleno. No te quedes corto. Vamos ahora a decorar con la yema de huevo que teníamos reservada. La rallamos por encima y prácticamente no necesita nada más. Aunque yo le voy a poner un poquito de perejil picado, que además de quedar bonito, le da un sabor muy rico. Y listo, estos huevos están buenísimos. Vamos ahora con la tostada. Como me ha sobrado bastante relleno, pues lo aprovecho y lo pongo sobre una buena rebanada de pan. ¡Hala! Ahí, que quede bien llenita. Ahora directamente la metemos en la freidora de aire y la tendremos unos 5 minutos aproximadamente. Con tan solo 5 minutos a 200 grados tendremos una tostada perfecta. Y yo la estoy haciendo pues con este relleno, pero tú la puedes hacer con unos huevos revueltos, con jamón y queso... ¡Vaya! Con lo que se te ocurra. Un poquito de perejil y listo, ya podemos comer. La tostada la voy a cortar por la mitad porque la voy a compartir. Obviamente el caris también quiere. Mirad, que buena pinta que tiene esto. ¡Ale! ¡A zampar! Estaba riquísima. Yo creo que me gustó más que los huevos duros. Aunque el huevo duro también estaba espectacular. Ahora venga, vamos a probar el huevo. Que no se quede nada en el plato. Vamos a hacer ahora una quiche con base de patatas, que queda riquísima y que es muy sencilla de hacer. Con la parte gruesa de un rallador, rallamos medio kilo de patatas. Que por cierto, si todavía no lo has hecho, te sugiero que te suscribas al canal. Si te gustan las recetas en freidora de aire, no te pierdas ninguno de mis vídeos. Porque incluso los que no son exclusivos, la utilizo un montón. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora, igual que hicimos antes con la coliflor, vamos a estrujar las patatas para quitarle todo el agua. Que este agua no nos interesa. Pasamos la patata a un bol. Y ahora añadimos un buen puñado de queso granapadano rallado o queso parmesano, el que prefieras. O incluso un queso manchego, pero tiene que ser un queso graso. Ponemos también unas 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Un poquito de pimienta negra recién molida. Y si quieres, un poquito de sal. Pero ten cuidado con la sal, porque el queso ya lleva. Mezclamos muy bien. Y vamos ya a hacer nuestra base para la quiche. Engrasamos un molde pequeñito que quepa en la freidora de aire. E iremos poniendo la patata y aplastando con la ayuda de la cuchara o de las manos. Tenemos que conseguir una base que nos quede con un grosor de aproximadamente medio centímetro. Y luego iremos poniendo también por los bordes del molde. Tal y como veis en el vídeo, que una imagen vale más que mil palabras. Pues listo. Si te sobra un poquito de patata, como me ha pasado a mí, en la sartén con un chorritín de aceite. Y tienes una torta riquísima. Pues listo. A 170 grados, entre 10 y 12 minutos o hasta que se dore. Tendrás que ir mirando. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno. Batimos dos huevos tamaño L. Añadimos unos 150 ml de leche evaporada. Puedes poner nata si prefieres. Un poquito de pimienta negra recién molida. Y no le voy a poner sal, porque le voy a poner jamón serrano. Un puñadito de queso rallado granapadano o parmesano, o el que prefieras. Unos champiñones laminados. Y unos 50 gramos de taquitos de jamón. Mezclamos todo muy bien. Y una vez que tengamos la base doradita, como estáis viendo aquí, añadimos el relleno. Repartimos bien y lo llevaremos a la freidora de aire. Si lo haces en la Dual Blaze, tendrás que poner opción Air Fry. Y lo tendremos a 160 grados hasta que se haya cuajado por completo. A mí me tardó aproximadamente unos 30 minutos. A la mitad del cocinado la saqué para ver cómo iba. Todavía le faltaba un poquito, pero la patata ya se estaba empezando a dorar demasiado. En este momento le puse unas tiras de pimiento del piquillo y la tapé con un poquito de papel de aluminio. Ahora no se ve, pero luego vais a ver cuando la saqué. ¿Veis? Yo le puse un poco de papel de aluminio para evitar que se quemase. Yo te recomiendo que esto lo hagas al principio y que luego se lo quites a la mitad del cocinado. Así se dorará, pero tú no te vas a quemar. Claro, si se lo pones con el molde caliente te quemas las manos. Exacto, amiga. Bueno, le pongo de nuevo el papel por encima para dejar reposar un poquito y que se enfríe y poderla cortar. Y ahora ya sí, podemos servir una porción. Mirad cómo queda. El relleno queda buenísimo y la base muy rica también. Acompañamos de una buena ensalada y comida lista. Esta receta que vamos a ver ahora es la que os enseñé en el vídeo del domingo. Que por cierto, si todavía no lo has visto, te lo dejo linkeado en la descripción. Es mi primer videoblog. Vamos a hacer unos champiñones rellenos de albóndigas y para ello pelamos los champiñones o bien los limpiamos con un trapito húmedo, lo que prefieras. Les ponemos un poquito de sal y ahora una gotita de aceite de oliva virgen extra. Y los vamos a llevar a la freidora a 195 grados durante 6 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno. Una manzana que pelamos, descorazonamos y vamos a cortar en trozos muy chiquititos. Luz, de esta receta tú tenías que decir algo, ¿no? Sí amiga, pero un poquito más adelante. Espérate que todavía no hemos llegado a la parte del queso, no te anticipes. Bueno, como veis estoy haciendo láminas con la manzana, luego bastoncitos y ahora la picamos muy chiquitito. Llevamos a un bol y vamos a picar también muy chiquitito una parte de los troncos de los champiñones. No los voy a usar todos, pero unos cuantos sí, el resto los utilizará para otra receta. ¿Estos qué sobran? Pues para otro día. Ponemos junto con la manzana. Y ahora añadimos unos 300 gramos de carne picada de ternera y un puñadito de pasas. Una pizquita de sal, un poquito de pimienta negra recién molida. Y ponemos también un poquito de canela. Ya veréis que albóndigas más ricas. Si quieres, le puedes poner también un poquito de orégano o mejor ana. Y si no quieres, pues no le pongas nada más, porque esto la verdad es que no se va a notar mucho. Y ahora, con las manos bien limpias, mezclamos todo hasta integrar muy bien. Pues ya está. Mirad, he pasado mis champiñones a este molde. Una vez que han menguado, me caben perfectamente. Y ahora ya voy a pasar a rellenarlos. Vamos a poner en cada uno de ellos, como una bolita de carne, vamos a hacer una pequeña albóndiga. Una vez los tengamos rellenos, devolvemos a la freidora de aire. Y si te ha sobrado un poquito de carne, como me ha pasado a mí, pues nada, hacemos dos pelotitas y listo. No las pongas fuera, ponlas mejor dentro del molde, que se te cocinarán mejor. Un chorrito de aceite de oliva, 180 grados, entre 10 y 12 minutos. Y ahora vamos con la parte del queso. Yo les estoy poniendo queso mental rallado, pero ponles un queso que sea más fuerte. Un queso azul, un queso de cabra, un queso pecorino... Este va a contrarrestar el dulzor de la manzana y de las pasas y va a quedar todavía más rico, ya verás. Y por supuesto, esta receta la puedes hacer también sin champiñones, si prefieres. Haz las albóndigas y luego una salsa de queso con un poquito de nata y te va a quedar espectacular. Y ahora ya vamos a ver cómo quedan por dentro. Fijaos, completamente cocinado, jugoso y riquísimo. La verdad es que me sorprendieron muy gratamente, pero con el queso azul hubiesen quedado mucho mejor. Muy rico. Esta que viene ahora es una de esas recetas que pueden ayudar a que los más pequeños de la casa coman pescado. Vamos a hacer como una especie de varitas de merluza, pero más saludables y con un aporte extra de sabor. Como veis, he machacado un puñadito de cacahuetes con el mortero. Y ahora lo voy a unir con una mezcla de pan rallado y copos de maíz. Esta mezcla la puedes hacer tú o la puedes comprar hecha en el Mercadona. Incorporamos los cacahuetes y mezclamos muy bien. Y aquí tenemos la parte crujiente de la merluza. Vamos a hacer ahora una especie de tempura, pero con harina de avena. Ponemos unas 3 o 4 cucharadas de harina de avena en un bol. Y vamos a ir añadiendo agua poco a poco. La cantidad es un poco a ojo. Lo que estamos buscando es que se quede una textura más o menos ligera en la que podamos bañar la merluza para que luego el rebozado se quede pegado. Mirad, una cosa así. Bueno, pues vamos ya con el pescado. Estos son unos lómitos de merluza congelados. Los he descongelado previamente y ahora los sazono por ambos lados. Y vamos a ir bañando en nuestra masa de harina de avena. Y luego rebozamos con nuestra mezcla de pan rallado, maíz y cacahuete. Apretaremos un poquito para que el rebozado se quede bien pegado. Pues listo, hacemos lo mismo con todas y directamente a la freidora de aire. Que yo le he puesto un poquito de papel de aluminio porque no me quedaba papel de hornear. Y le pongo un poquito de aceite en spray para que no se quede pegado. Le ponemos un poquito de aceite en spray también por arriba y ahora 190 grados entre 10 y 15 minutos hasta que lo veas doradito. A mitad de cocinado tendrás que darle la vuelta para que quede dorado por todas partes. Y en un pispás tenemos el pescado listo. Yo lo acompañé de una buena ensalada de espinacas frescas con tomatitos cherry. Y además le puse un poquito de salsa de soja. Ahora fijaos como queda por dentro. El pescado está completamente cocinado y además queda súper jugoso. Y lo mejor de todo, pues comérselo, como siempre. La idea que viene ahora la saqué del libro de recetas de las hermanas Fit Happy Sisters. Aunque por supuesto yo le he dado mi toque. Así que vamos a ver cómo se hace porque ya veréis que es muy sencilla la receta y que queda muy rica. Aquí tengo dos pechugas de pollo hermositas que las voy a cortar en trocitos. No demasiado pequeños pero tampoco demasiado grandes. Qué bien te explicas Luz, ni muy pequeño ni muy grande. Bueno amiga, igual no me explico muy bien pero la imagen sabe perfectamente. Pues también es verdad. Claro. Bueno, lo pasamos a una fuente que podemos llevar al horno o en nuestro caso a la freidora de aire. Ahí está. Lo ponemos todo que no se quede nada en la tabla. Ponemos pizquita de sal y un poquito de pimienta negra. Un poquito de orégano seco. Y rallamos un diente de ajo. Un poquito de aceite de oliva virgen extra, como una cucharada, cucharada y media. Y mezclamos muy bien. Y nada, lo metemos en la cubeta y lo tendremos en la freidora a 180 grados durante 6 o 7 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar las verduras. Aquí tengo medio brócoli y lo voy a cocinar 4 minutos en el microondas. Lo puedes hacer también con agua hirviendo pero en el microondas se hace mucho más rápido. Y no tengáis miedo al microondas que no se cargan las vitaminas de nada. Cortamos en trocitos más o menos grandes unos cuantos champiñones. Más o menos en 6 trozos. Si los tuyos son más chiquititos, pues córtalos en cuartos. Y vamos a cortar también un puñadito de tomatitos cherry. Estos que vienen con rama están riquísimos. Y los puedes cortar como quieras. Yo los estoy cortando por la mitad. Pasados los 6 minutos, el pollo está prácticamente listo. Como se ha quedado pegado, lo movemos un poquito para separarlo. Y ahora añadimos el brócoli que ya estará cocido. Incorporamos también los champiñones. El tomate lo dejaremos para el final. Madre mía, y si tienes un cacharro un poquito más grande y que no baile tanto, mucho mejor. Devolvemos a la freidora y dejamos 5 minutos más a la misma temperatura. Mientras tanto, vamos a hacer una salsa. Ponemos una cucharada grande de queso crema tipo Philadelphia. Y ahora añadimos unas 3 o 4 cucharadas de leche evaporada. Mezclamos muy bien hasta obtener una cremita muy fina. Y si vemos que nos queda un poquito espeso, pues podemos añadir un poquito más de leche evaporada. Como es mi caso, yo lo quería un pelín más ligero, pues ala, un poquito más de leche. Que por supuesto, puedes utilizar nata si prefieres. Ahora ponemos un poquito de pimienta negra molida. Y rallamos un poquito de nuez moscada. Volvemos a mezclar y nuestra salsa ya la tendríamos lista. Pasados los 5 minutos, añadimos toda la salsa. Mezclamos. E introducimos los tomatitos. Un poquito de queso rallado. Yo estoy usando emmental, como es habitual en mi canal. Y devolvemos a la freidora a 205 grados hasta que esté gratinado. Más o menos unos 5 minutos. Pasado el tiempo, este es el resultado. Dejamos que se enfríe un poquito y ya podemos servir. No me digas que no tiene buena pinta. Pues esto, para una cena, queda genial. La hojita de perejil para la foto. Y por supuesto, a la hora de comer, rellenamos un poquito más el plato y le echamos la salsita que ha quedado en el fondo por encima. Venga, a zampar. Estaba tan rico que me entraron ganas de bailar. Pues venga, a por la última receta. Otra de pollo. En esta ocasión, pollo asado. Aunque lo mejor de esta receta no es el pollo, sino el acompañamiento. El boniato que queda como caramelizado y está tremendo, ya verás. Bueno, pues comenzamos cortando una cebolla en rodajitas no demasiado finas. Y la ponemos directamente en la freidora de aire sin la rejilla. Aquí tengo el boniato ya pelado. Lo corto por la mitad, lo voy a cortar en rodajas y luego haré bastoncillos. Las rodajas, como veis, de aproximadamente medio centímetro. Y los bastoncillos no queremos que queden demasiado finos. Sería como si fuesen patatas fritas. Lo metemos en la freidora junto con la cebolla. Mezclamos un poquito. Una pizquita de sal. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Volvemos a mezclar para que el aceite llegue a todo el boniato y a toda la cebolla. Y para dentro a 190 grados durante 10 minutos. De vez en cuando lo sacaremos para darle la vuelta. Bueno, a los 5 minutos. Con una vez que lo saques es suficiente. Mientras tanto, preparamos el pollo. Aquí estoy haciendo el aliño. Orégano seco, romero, albahaca y perejil. Un poquito de pimentón dulce y un par de dientes de ajo rallados. Una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Y echamos un chorritín de vino blanco. Puedes sustituir el vino blanco por agua. O incluso por un poquito de vinagre que te quedará un adobado muy rico. Pues ya lo tengo. Vamos ahora con el pollo. Aquí tengo 2 cuartos traseros. Puedes usar pechugas, puedes usar muslo, un pollo entero, lo que prefieras. Salpimentamos por los dos lados y ahora echamos nuestro aliño. Primero por la parte interna de los contramuslos. Masajeamos bien para que llegue a todas partes. Limpiamos un poquito que se ha puesto todo pringado. Y cuando hayan pasado 10 minutos ya sacamos el boniato de la freidora. Y ya veréis que está prácticamente listo. ¿Habéis visto que ya se ha quedado blandito? Pues bueno, ahora veréis como queda al final. Ponemos el pollo dentro de la freidora con la parte que hemos pintado hacia abajo. Y ahora pues pintamos la parte de arriba. Aprovechamos todo el aliño y masajeamos también con las manos para que llegue a todo el contramuslo. Y llevamos a la freidora de aire a 180 grados durante 15 minutos. Pasado ese tiempo daremos la vuelta a los contramuslos para que se cocine igual por todas partes. Si lo haces en la Dual Blaze como lo estoy haciendo yo, también le das la vuelta. Así se te va a dorar por todas partes. Y pasados otros 15 minutos le volvemos a dar la vuelta y comprobamos como va. Fijaos, al hacerle el corte vemos que todavía le falta. Así que metemos y dejamos 10 minutos más. En total lo tuve 40 minutos. Tenemos que ir mirando porque el tiempo va a variar en función del tamaño del pollo y de tu freidora. Y cuando ya esté listo, pues ya podemos servir. Fijaos en el aspecto que tiene el boniato. No sabéis lo bueno que estaba de verdad. Me gustó mucho más que el pollo. Y mirad, el pollo está perfectamente cocinado. Y mientras que me como este riquísimo pollo, pues te recomiendo que vayas a ver el vídeo que aparece por aquí. Porque tienes un montón de recetas de verduras en la freidora de aire. ¿A cuál más rica? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.